Esta tarde en Buenos Aires, el gobernador Alberto Rodríguez Sá disertará en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación. El acto, pautado para las 17, servirá para presentar a nivel nacional el Observatorio de la Deuda Pública. El mandatario puntano será acompañado por el director del Observatorio, Alejandro Olmos Gaona. La charla apunta a informar sobre el endeudamiento nacional. Las causas que lo generan, ver si es legal, legítimo o ilegítimo. El objetivo es que la población tenga conocimiento y acceda a información sobre la deuda. Esto que estoy en día para mí es maravilloso. Es un día que uno siente que le estoy haciendo un homenaje a Gerardo San Martín, a Juan Manuel de Rosa, a Juan Domingo Perón, a Escalabrino Ortiz, a Jauretche, a la gente de Forja, a Alejandro Olmos Padre, a este Alejandro Olmos y a todos los patriotas argentinos preocupados por este fraude a la Argentina y este nuevo estatuto del coloniaje que es nuestro sometimiento con la deuda externa. El diputado nacional por San Luis, Carlos Oponce, junto a sus pares Pablo Carro, Claudia Ormachea, María Rosa Martínez, Hugo Yasky y Carlos Cisneros, presentaron un proyecto para destacar la importancia de las investigaciones y aportes del observatorio a fin de contribuir a la creación de la Comisión Bicameral de Investigaciones del Acuerdo Standby suscripto en 2018 entre Argentina y el FMI. A través de ese proyecto de declaración, se propuso que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación exprese su beneplácito por la creación del Observatorio de la Deuda Pública en la Universidad de La Punta.